Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo Linuxero de Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter y hoy espero ser breve y conciso, espero ser corto, en el último día del año, ya veis aquí la fecha, mi Linux, mi Intricia, martes, diciembre 31 de diciembre, martes del año 2019, queda muy poquito ya para despedir este año, gracias a Dios que se va. Y bueno, yo no tengo muchas esperanzas en el próximo 2020, pero yo es que no tengo esperanzas en particular en ningún año, así que bueno, así soy yo. Bueno, como os decía, hoy estoy en Linux Mint, Tricia, ya sabéis, 19.3, ¿qué tal? ¿qué tal estáis? Seguramente preparando ya todo el tema de la cena, de Nochevieja, el cotillón, la fiesta, los cuñados, los primos, los abuelos, las abuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que todo salga bien, que os divirtáis, que no bebáis mucho, comáis mucho, etcétera, 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 sino que luego pasa lo que pasa. Bueno, aquí estoy, aquí estoy otro día, otro día en Linux Mint, como ya sabéis, me he quedado únicamente, únicamente en esta distro y voy a hablar de vez en cuando de cositas que pasan en Linux Mint. ¿Y qué pasa? ¿Adivináis qué reproductor es este? Efectivamente, este es Clementine Player, Clementine Player, un reproductor multiplataforma, disponible para Linux, disponible para MacOS y disponible para Windows y para Android también, y para iOS, no recuerdo si está o no. Bueno, pues, Clementine hacía tres años que no publicaba nueva versión, concretamente desde la 1.3.1, desde la 1.3.1, allá por marzo más o menos de 2016, y ojo, cuidado, tiene nueva versión, nueva versión 1.1.3.92. Vamos aquí, acerca de Clementine, como veis aquí, 1.3.92. Toda esta numeración es porque una versión de testeo, una versión de prueba, está todavía en desarrollo, prácticamente ya las puertas de surf final, las puertas de surf en versión final, y bueno, nos la dan a probar para que vayamos testeando la nueva versión de Clementine. ¡Qué auténtica maravilla! Siempre ha sido uno de mis reproductores favoritos junto a The Adiv y junto a Audacius. Aquí lo tenéis, buscar, fototeca, archivos, listas, internet, dispositivos, información de canción, artista, herramientas, preferencias, pam, pam, pam. Una cosa tremenda, queda susto, no vamos a ver Clementine a fondo porque ya lo conocéis, simplemente os voy a indicar dónde podéis descargaros esta nueva versión, ojo, cuidado, vamos a minimizar, y bueno. Si nos vamos aquí a su página web, clementine-player.org, como veis, la 1.3.1 fue su última versión allá por martes 19 de abril del año 2016 de nuestro señor, madre mía, madre mía, 2016. En aquel año, pues bueno, esa versión decía que corregía un defecto que provocaba que se eliminasen las valoraciones al actualizar de versiones anteriores. Pero ya han pasado más de tres años, algo más de tres años. Y bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el G-Hub, la web donde está el desarrollo de Clementine, y como veis, se ve actividad de 23 horas, dos días, qué más, qué más, qué más, qué más, en fin, 15 días, etc. Y aquí tenemos, si nos vamos a su página de versiones de Releases, 1.392, subido hace 22 horas, 22 horas. Ojo, cuidado, aquí tenéis el código fuente, tanto en tar.gz como en .zip. Y aquí pone Test Releases, es decir, que es la versión para que podamos testearla. Y os preguntaréis, ¿yo cómo hago esto? ¿Yo qué soy? Yo no sé compilar el código fuente de Clementine. Es un poco complicado. Bueno, no os preocupéis. Gracias a el amigo UbuntuHandbook.org. Ya sabéis, también el chico que se encarga, el chico chino que se encarga de empaquetar los puntos de Audacity para Ubuntu y compañía. Pues bueno, gracias a este blog, UbuntuHandbook.org, me he enterado de esta nueva versión Clementine, Music Player 1.39, disponible para testeo. J-O install, es decir, manual de instalación. Bueno, aquí veis, efectivamente, 1.392, en realidad es la versión 1.392. Y bueno, veis, simplemente para la gente de Ubuntu, Debian, todos los que acaben en .dev o Linux Mint, nos podemos bajar los .dev. Como es en mi caso, veis, para 18.04 Bionic, 19.04 Disco y 19.10 E1. Y bueno, pues simplemente se instala con él, mismamente con su dpkg, desde la terminal o bien desde Gdebi, es un instalador gráfico. Entramos aquí, aquí pone bien que para la última versión 1.392 está disponible para descargar en el siguiente enlace. Clementine Developer Buy. Entramos y, ojo, cuidado, no solamente está para Ubuntu, sino para Fedora, para Debian, para Windows y para MacOS y para Android. ¿Veis? Todas las distros disponibles, vamos a entrar, por ejemplo, en Fedora 31, que es la última, y si nos bajamos, 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 aquí deberíamos ver la 1.392, que sería esta. Está la 1.392, 2, 2, y la 1.392, que es la que yo tengo, que es la última, ¿ok? Bueno, pues nos vamos para atrás y, por ejemplo, para la gente de MacOS, entramos en Mac, vamos, 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 que nos vamos, buscamos la 1.392, 1.392, 2, sería esta, ¿no? ¿Ok? Bueno, no, esta, sí, 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 nos vamos a bajar, cuántas versiones hay aquí, qué histórico, madre mía. Aquí abajo, porque todo lo que tenga un punto y un guión bajo son archivos que crea MacOS, que están ocultos, que eso no sirve para nada, ¿no? Sería aquí, ¿no? 1.392, ¿ok? Esta. Pero bueno, a nosotros nos interesa, yo estoy en Linux Mint, así que nos vamos, Linux Mint 19.3 Tricia, estaba basada en Ubuntu Bionic, así que entraríamos en Bionic, ¿ok? Entramos en Bionic, si la gente de Debian tiene aquí diferentes ramas de Debian, bueno, entramos aquí en Bionic y buscamos la 1.392, guión 2, ¿ok? Pues bueno, la tenemos aquí, 1.392, guión 2, le picamos, ahí está la 32B, leño, yo tengo 64B, sería esta. La damos a descargar, yo ya lo tengo bajado, como veis, cancelamos, y bueno, pues a continuación, en nuestra carpeta descargas, se nos ha descargado, y bueno, vamos a parar esto un momentito. Y aquí tenemos Ubuntu Bionic 1.392, guión 2, que me lo he bajado, antes me bajé la 1.392, pero la 1.392 es más moderna que la 1.39, simplemente si tienes GDB instalado, si no, pues lo instalas con sudo apt install GDB, y ya está, yo ya lo tengo instalado, le doy a intro, me va a decir que ya lo tengo, ¿ok? Pero bueno, el Linux Mint viene por defecto instalado. Pues nada más, simplemente, clic derecho al Clementine Bionic, en mi caso, que es todo el Linux Mint, que se basa en Ubuntu Bionic, clic derecho, abrir con el instalador de paquetes GDB. Yo ya lo tengo instalado, lo he instalado antes para mostrar los OS, y así que me dice que la misma versión está instalada en el sistema. Si vosotros no tenéis instalado, tenéis la versión 1.3.1, la desinstaláis previamente, sudo apt remove Clementine, o lo podéis desinstalar, por ejemplo, la podéis desinstalar, por ejemplo, con Synaptic también, ¿no? En Debian, Ubuntu, vamos a entrar aquí, pam, 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 abrimos Synaptic, Clementine, Leñe, que no la tiene a escribir y como no mira el teclado, así un poco torpe, Clementine, veis, yo ya tengo instalada la 1.3.92, ¿no? Pero en repositorias, pues ahí estaría la anterior, la 1.3.1, la de hace tres años. Entonces, si tenéis instalada 1.3.1, clic derecho y desinstalar, ¿ok? O desde la terminal sudo apt remove Clementine. Y bueno, una vez tengamos desinstalada la versión anterior, 1.3.1, si la tenemos instalada, si no, pues directamente clic derecho, abrir con GDB, yo la tengo instalada, nos va a decir que va a instalar una dependencia Qt, le decimos que sí, aceptamos, y bueno, simplemente la deis a instalar, yo como ya la tengo instalada, pues no voy a reinstalar, ¿no? Véis aquí el botón y ya está, pero bueno. Y una vez que la tengáis instalada, ya podéis disfrutar después de tres años nuevamente de esta maravillosa nueva versión de Clementine, 1.3.92, que como bien veis aquí en su página, 1.3.92, hace 22 horas, test, release, test, es decir, versión de prueba, que es lo que sería mayormente una versión ya para lanzarla ya como estable, no es que se pruebe y que la gente lo pruebe. Dentro de la dirección de buis.clementineplayer.org, tenéis para Android, Debian, distintas, fedoras distintas, Mac, código fuente, Ubuntu, muchos, fijaros, desde FaceTime, que eso se llama viejo que el hilo negro, y para Windows. Las demás distros, pues seguramente Arch y alguna que otra más, pues la incorporarán, sino en repositorios oficiales, sino en repositorios comunitarios, etc, 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 etc. Nada más. Clementine, player, 1.3.92. Después de tres años, desde que lanzaron la 1.3.1, tenemos nueve versión, 1.3.92. Gracias a Ubuntu Handbook por darme el chivatazo, es una página que yo suelo visitar con asidua frecuencia, hoy en día visito muy pocos blogs de Linux, y este de Ubuntu Handbook, como se dedica mayormente a Ubuntu, pues, y yo tengo Linux Mint, que es basado en Ubuntu, pues lo suelo visitar con bastante frecuencia. Gracias a Ubuntu Handbook por el chivatazo y por dejarnos los enlaces correspondientes. Nada más, nada más. Clementine, 1.3.92. Como estáis viendo por aquí, funciona de escándalo. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y aunque no soy de felicitar, pues nada, lo he dicho. Feliz año entrante 2020, ojalá que todas las distros que instaléis no os den ningún problema de hardware, os detecten el Wi-Fi, y no os dé ningún kernel BANIC. Venga, chao. Venga, chao. Gracias por ver el video.